Por cuarto mes consecutivo, Trujillo es considerada como la ciudad más cara del Perú, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, pues la inflación durante julio fue del 9.14%. Para el economista Nicolás Fuentes, las causas de esta cifra están relacionadas a factores climatológicos. El principal problema en Trujillo y en realidad de la libertad es que somos un departamento agroindustrial y durante todo este año ha habido bloqueo de carreteras, marchas, fenómenos del Niño, que ha causado lluvias, huaicos, deslizamientos que impiden e interrumpen el traslado normal de la comida. Debido a que los estudios técnicos han pronosticado lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte del país por la llegada del fenómeno del Niño, la inflación incrementaría, pues habría una variación en la producción agrícola. Recuerda que en noviembre tenemos el desencadenamiento del fenómeno del Niño, muy probablemente, entonces eso puede hacer que aún se agudice aún más la inflación. Si el clima, ahorita que estamos en agosto, debería ser invierno y hace calor, en la sierra es lo mismo, el calendario agrícola ya se modificó, entonces cuando se modifica el calendario agrícola significa que la cosecha que tú tenías pronosticada no va a ser la misma. Eso es lo que principalmente hace que se eleve la inflación, porque recuerda que la inflación está asociada a la canasta básica familiar, que principalmente son alimentos. Los más afectados con estos pronósticos son quienes tienen ingresos medios y bajos, pues muchos de ellos incluso deben conseguir más de un trabajo para poder comprar alimentos de la canasta básica de consumo.